En la familia es una de las estructuras fundamentales dada la composición misma de dominación patriarcal masculina a lo largo de la historia en efecto en donde un modelo de familia, un modelo patriarcal machista en donde los demás integrantes de la familia dependen solamente de quién es la cabeza de la familia y que impone por lo tanto no por razonamiento sino por autoritarismo lo que ocurre dentro de la familia entonces todo lo que ocurre en términos de violencia se oculta porque entonces se considera que podría dañar al jefe de la familia. Gracias por ver el video.